Por otro lado, yo sí quisiera hacer alusión a la polémica que hay ahora suscitada con el discurso de Picardo en la ONU. Se ha suscitado hoy una polémica sobre si ha dicho o ha dejado de decir. Yo creo, y lo decía yo hoy en Twitter, que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra esté libre de culpa. Y lo de la piedra no lo digo por... creo que la comparación es poco acertada con lo que se ha liado con las piedras. Pero sí creo que aquí todos hemos tenido culpa y que todos deberíamos dar un paso atrás y empezar a pensar en qué nos hemos equivocado y empezar a olvidarnos ya de historia y empezar a dialogar y a tratar de sentarnos un poco. Porque quizás el discurso de Picardo no ha sido acertado, pero tampoco la actitud por parte española ha sido acertada ni sigue siendo acertada. Hoy cuando leía la indignación de los colectivos de los sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía. Es normal que estén indignados, lo entiendo, pero también ellos hicieron declaraciones provocadoras. Aquí todos tenemos culpa. Aquí todos hablamos de la cuenta, hemos dicho lo que no debíamos y yo creo que ya es hora de que todos nos sentemos y empecemos a reflexionar y a ver que así no vamos a ningún sitio. Que esto es una escalada imparable, como sigamos así. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El problema es que yo sinceramente no creo que el gobierno español esté interesado en que esto acabe. Porque yo creo que el objetivo es que esto estalle de alguna forma. Que estalle para que piensan que así van a tener una solución. Aparte que para ellos, si consiguieran alguna solución distinta a la que hay con lo de Gibraltar, para ellos sería ya tener las próximas elecciones aseguradas. Porque serían los que unirían España como la que traen con Cataluña o la que traen con... El otro día decía Aznar en Twitter, basta ya, tenemos que reconquistar Perejil, Gibraltar y Cataluña. Es como un disparate ya... Ellos piensan que eso sería lo que a ellos les aseguraría. En política, en economía, en otros temas, pues lo tienen todo perdido. Pues los recortes están haciendo muchos estragos, aunque todavía no se perciban. Pero si ellos consiguieran algo con el tema de la patria, para ellos sería un gran punto. Y ahí es donde se están agarrando como un clavo ardiendo e intentar sacar algo de toda esa historia. ¿Cuál es la única solución que ellos creo que piensan? Pues hacer que estalle de alguna forma y llevarlo al límite. Porque las colas de peatones ya, de trabajadores españoles que salen de Gibraltar, y tienen que hacer cola los peatones, que van andando, que es que ya no sé qué es lo que quieren.